Dejándoles aquí las composiciones de un servidor, licenciatura de altura, márquenle mi compa David Solo quince años son los que tenía, una matita llegó a mi vida Y yo sin saber del efecto al que le daría mi vida, eso no sabía Estimuló mi mente y fue muy de repente, y poco a poco ya pensaba diferente Me subió un vuelo al que no imaginaría despegando, ascendía Empezaba yo a volar a donde no sabía Antes de que yo lo supe, el control ya lo tenía El capitán de esa nave que yo no abonaría Saludazos a mi compa Tapia, mi compa Changuito en el audio Piloteando por las nubes me la paso, relajado y alertando volando Licenciatura de altura la que yo me he ganado, me he graduado Que a pesar de los años cambiaría, que novato a experto viajaría Ganándome las medallitas que en mi trate portaría ¿Quién diría? Empezaba yo a volar a donde no sabía Antes de que yo lo supe, el control ya lo tenía El capitán de esa nave que yo no abonaría Y yo para ustedes, soy Miguel Gutiérrez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.